Cruz Roja Salvadoreña, a través de la delegación del departamento de Morazán, ha iniciado con el desarrollo de una campaña de prevención de niños quemados y accidentes de tránsito. A través de esta, realizarán acciones en las carreteras, y ahora principalmente, hacen un llamado a los padres de familia, para que en este último mes del año, tengan la responsabilidad y cuido debido con los menores de edad. Es costumbre y cultura de la población salvadoreña, celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo, acompañado de convivio familiar, acompañado de lo que es la quema de pólvora. En esta ocasión, queremos pedirle tanto a los padres de familia, o responsables de los hijos, que por favor no los dejen reventar la pólvora ellos solos. Al momento de reventar la pólvora, que esté un adulto supervisando lo que es la quema de pólvora, pueden ser luces, pueden ser volcancitos. Recordemos que lo que nosotros menos queremos es que resulten los menores de edad quemados, y recordemos que es bien difícil pasar una Navidad y un año nuevo hospitalizado, o estar con ellos en un centro hospitalario viendo su curación. La recomendación, cuidemos a los menores de edad, que ellos vean el traspaso del tiempo de un año a otro con toda normalidad, y que disfruten de las fiestas de fin de año y de Navidad. Además, todo apunta a que la población anda muy apurada ante las fiestas de Navidad y fin de año, actos que generan un aumento en los accidentes de tránsito, ante lo que es de suma importancia tomar en cuenta algunas recomendaciones en las carreteras, y evitar hechos lamentables que tanto dolor y luto causan en las familias. Un gran porcentaje de los accidentes son debido a la desobediencia de las señales de tránsito, entonces es ahí donde hacemos hincapié, Cruz Roja Salvadoreña, hincapié en que tenemos que prevenir, y para prevenir debemos seguir las señales de tránsito y seguir las recomendaciones, como dije, de las autoridades respectivas. Sencillamente, algunas como, por ejemplo, usar adecuadamente un casco para los motociclistas, no solamente el hecho de ponerse o llevar el casco, sino también atarlo adecuadamente a automovilistas, recomendaciones tal cual, por ejemplo, no distraerse utilizando teléfono celular mientras conduzca, o también, bueno, es muy importante no tomar bebidas alcohólicas, no ingerir bebidas alcohólicas si usted va a conducir. Parte de esta campaña también incluye los puestos de socorro, y también la utilización en ubicarse en carreteras para poder hacer concientización vial a los automovilistas. En el marco de la campaña de prevención tanto para niños quemados como para accidentes de tránsito, uno de los voluntarios de la Cruz Roja Delegación de Morazán brinda algunas recomendaciones para que la población las tome en cuenta. La seguridad es muy importante en nuestras casas, así como la manipulación de pólvora para nuestros niños, siempre estar con un adulto para prevención de una lamentable desgracia. Y si tiene planes de vacacionar, revisar el vehículo, verificar que frenos, llantas y luces están en perfectas condiciones, siempre utilizar el cinturón, no excedir los límites de velocidad y no manejar si está en estado de ebriedad. En los próximos días el personal voluntario de la Cruz Roja Morazán realizará acciones preventivas en las principales carreteras del departamento, con el objetivo de realizar acciones de prevención y atención en caso de que sucedan emergencias en este fin de año. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.